Muy buenos días, siendo el martes 23 de enero de 2024, a las 11.29 minutos, damos por inicio a la sesión 31ª de la Comisión de Edilicia de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez. Le pido por favor a mi compañero, regidor, si puedo tomar registro de asistencia. Con gusto, Presidenta. Ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadano José Mario Ññiguez Franco, presente. Ciudadana María Dolores Aceves González. Presente. Ciudadana Julia Alvarado. Justifico. Ciudadana Rebeca Berenice Franco González. Presente. Le informo, regidora, Presidenta, que hay cinco de seis ediles, por lo tanto hay quórum. Muchas gracias compañero y teniendo quórum, para que las decisiones que el día de hoy se tomen aquí tengan validez, le pido por favor que continúe con la lectura del orden del día. Con gusto, como punto número uno, tenemos registro de asistencia y declaración de quórum. Como punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Como punto número tres, asunto relacionado con la propuesta para generar un formulario de Google, con el fin de convocar a las y los ciudadanos de este municipio a participar en la encuesta abierta bajo las siguientes preguntas. ¿Qué mujer tepatitlense de nacimiento o por ser residencia merece que sus méritos en los ámbitos social, deportivo, económico, artístico, sea reconocida en el marco de la 21 Semana Cultural de la Mujer en el municipio de Tepatitlán de Morelos para el 2024? Como punto número cuatro, puntos varios. Y como punto número cinco, clausura, es cuanto. Muchas gracias, compañero. Les pido, por favor, aprobar si están de acuerdo con lo que viene especificado dentro del orden del día. Se aprueba por unanimidad. Continuamos, compañero, con el siguiente punto. Punto número tres, asunto relacionado con la propuesta para generar un formulario de Google, con el fin de convocar a las y los ciudadanos de este municipio a participar en la encuesta abierta bajo las siguientes preguntas. Muchas gracias, compañero. Pues bien, les hice llegar al WhatsApp la propuesta que nos realizó el maestro César, muchísimas gracias, maestro, para generar el formulario Google, para llevar a cabo la encuesta, para poder elegir quiénes serían a quiénes se les entregarían estos reconocimientos dentro del marco del Día de la Mujer, que se lleva a cabo el 8 de marzo. No sé si alguno de ustedes tenga alguna duda con respecto al formulario que les envié. Adelante, compañera. Gracias, presidenta Contonencia. Yo nada más solicitaría, de acuerdo a la invitación que se nos hizo llegar, donde obran cinco preguntas, a lo mejor un espacio en el mismo formulario para poder anexar documentación. Por ejemplo, si quisieran anexar de manera más extensa un currículum o alguna documentación que sustente la postulación de dichas mujeres. Es cuanto. Les pido, por favor, levantar su mano. Aquí está el maestro César para darle el uso de la voz. Adelante, maestro. Bien, buenos días y muchas gracias. Con mucho gusto se atiende la solicitud de la regidora. Y si me permite hacer un punto aclaratorio. La encuesta, si bien es un formulario Google, también se presenta de forma impresa para los ciudadanos que no tienen o no quieren acceder vía electrónica. Esta encuesta quedará disponible en cada una de las delegaciones, así como en presidencia municipal. La documentación a la que refiere la regidora, con mucho gusto la recibimos, por ambas vías. Como información física o como información electrónica. Muchísimas gracias, maestro. Entonces, les pido, por favor, levantar su mano si están de acuerdo con esta propuesta, para que ya Comunicación nos apoye difundiéndola. Se aprueba por unanimidad. Continuamos. Y continuamos con el próximo punto, que es el punto número cuatro, puntos varios. Muchas gracias. Gracias. Como punto varios, solamente quisiera hacer la mención que una vez que Comunicación nos entregue las encuestas y ya los currículums de las personas que van a participar para dicho reconocimiento, sea dentro de la comisión donde se tome la decisión de a quiénes se les va a otorgar este reconocimiento. Les pido, por favor, levanten su mano si están de acuerdo. Se aprueba por unanimidad. ¿Alguien más tiene algún punto vario o algo que exponer? Muchas gracias. Continuamos, compañero. Punto número cinco, clausura, presidenta. Pues bien, siendo las once de la mañana con treinta y cinco minutos del martes veintitrés de enero, damos por culminada la sesión de la trigésima primera Comisión Edilicia de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez. Muchas gracias. Gracias.